Extiende tu mano, Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame. Hacia Ti levanto mi rosa. Bienvenidos, queridos hermanos, a estos minutos de sanación. Vamos a saludar a todas esas personas que nos están viendo por YouTube, por las redes sociales, por nuestros hermanos colombianos. Y si tienen algún testimonio que dar, queridos hermanos, nuestros teléfonos están en pantalla y también nuestro correo electrónico para que ustedes también nos puedan apoyar en lo que ustedes puedan. Y también, queridos hermanos, si tienen de verdad testimonio, acuérdense que Cristo dijo que es bueno dar testimonio, porque esos testimonios hacen que muchas personas se conviertan. Y nosotros tenemos que ser luz, luz para los demás. Y si la palabra de Dios en este momento, hermano, va a transformar tu vida, porque tal vez tú nunca has escuchado que tienes un Dios que te ama, un Dios que quiere entrar en tu vida, que te está tocando la puerta para que tú le abres y Él haga morada en ti. Y entonces, atento a estos minutos de sanación, para que tú veas cómo Dios te va a bendecir en este momento y en todo lo que tu corazón anhela. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven sobre cada uno de nosotros, sobre estas familias que nos están escuchando, no solamente aquí en Venezuela, en Caracas, en el interior, sino en otros países, para que el Espíritu Santo de Dios toque nuestros corazones y nos dé la alegría, sobre todo, el entusiasmo y el entendimiento para comprender lo que Dios nos quiere decir hoy. Vamos a escuchar. Muy importante esto. En Lucas 8, 16, 18, nos dice el Señor, Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mira, pues, como oís, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en nuestro bautismo, encendiste, encendió Dios la luz de la fe en nosotros. Y esa luz de la fe que Dios ha encendido en nuestro bautismo, es para que esa luz también tú puedas llevarla a los demás. Hermanos, nosotros tenemos que ser luz y no tinieblas. ¿Y cuándo somos tinieblas? Cuando caemos en el pecado, cuando caemos en el ocultismo, en los horóscopos, cuando caemos en la astrología, en la adivinación, cuando caemos en las cestas satánicas, en los hechiceros, en los brujos, cuando caemos en manos de santeros, que ellos dicen que eso es una religión, que los respetes. Pero, por favor, si tú quieres ser luz, ahí no está la luz, ahí están las tinieblas. Porque el único Dios verdadero se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. No hay otro Dios, no hay otro Dios en este mundo sino Jesucristo. Y a Él debemos de alabar, a Él debemos de adorar. No esos dioses falsos que salen por allí o esas religiones nuevas, que simplemente son demoniacas. Porque lo que hacen es, todas esas sectas, sacarte a ti de la comunión, de la confesión, de los sacramentos, donde ahí sí está Dios. Donde ahí sí puede ser luz y tener el Espíritu Santo contigo. Porque el Espíritu Santo es nada más y nada menos que el poder de Dios. Las tinieblas te quieren arrebatar lo más sagrado que Dios nos está dejando, que es la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, que cuando tú comulgas y vas a la misa y estás en la gracia de Dios porque te has confesado, tú ahí en ese momento eres luz de Dios. Cuando tú vas a una misa y escuchas el Evangelio, escuchas la palabra de Dios, escuchas los Salmos, no es para que tú te la guardes para ti, es para que tú, después que salgas de allí, empiezas a hacer luz en tu casa, empiezas a hacer luz en tu trabajo, empiezas a hacer luz en donde tú estés. Pero no quiere Dios que tú seas tinieblas, que vayas a los santeros, a los brujos, a los hechiceros, a que te adivinen el futuro. Es que Dios prohíbe. En Deuteronomio 18, 9 dice Dios, prohíbo la adivinación, prohíbo los horóscopos, prohíbo la invocación de muertos, Dios prohíbe eso y prohíbo la astrología porque ustedes pueden comprar cualquier revista y ninguna va a coincidir con los horóscopos porque eso es adivinación, eso es mentira. Es falso, no te dejes engañar porque el demonio es muy astuto y se vale de esas cosas para hacerte caer. Dios prohíbe la adivinación, prohíbe la astrología. La astronomía es algo distinto que estudia las estrellas, los planetas, pero no caigamos en eso ni en el ocultismo porque ahí te contamines, te contaminas y eres tiniebla, te haces hijo de Satanás, tinieblas. Por eso yo los invito a hacer luz, luz para los demás, luz, luz de llevar la palabra de Dios a todas las personas que tú puedas porque Dios quiere que todos nos salvemos, que se salven los pecadores, que renuncien a su pecado, quiere que todos nos salvemos, queridos hermanos, que seamos luz para todos, no que guardemos la palabra de Dios escondida en algo porque si no, hasta lo poquito que tenemos nos lo va a quitar. ¿Verdad? Así que invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos libere en este momento, queridos hermanos, de todo ocultismo, de toda adivinación, de toda contaminación que hayamos adquirido con los espiritistas, con los babalados, los santeros, los hechiceros, con todas esas personas contaminadas por el mal, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios al poder de Dios que es el verdadero poder que hay en este mundo y no hay nada ni nadie que sea como Dios. y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de lo alto para seguir hacia adelante y vencer todos los obstáculos y que nos sane de toda enfermedad que tengamos en este momento, de toda enfermedad que Dios sabe que tú estás padeciendo y que en este momento sabes que tú le estás pidiendo por esa enfermedad. Ya el Señor lo escuchó porque al tú escuchar estos minutos de sanación, al ver estos minutos de sanación, ya el Señor sabe. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que te sane, que te libere, que te dé ese empleo que necesitas, esa casa que necesitas, que te sane de esa enfermedad que le estás pidiendo en este momento, que resuelva ese problema familiar, ese conflicto con tu hijo y con todos los problemas que tú tienes vamos a dejárselo en las manos de Dios para que Él lo resuelva. Y si tienes algún testimonio que dar, queridos hermanos, ahí está en la pantalla los números telefónicos y que el Espíritu Santo te bendiga a ti y a tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, queridos hermanos. Nos vemos pronto. Chao. Dios de la gloria escucha mi clamor Dios de la gloria tu hijo amado soy Dios de la gloria escucha mi clamor Dios de la gloria tu hijo amado soy Dios de la gloria 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 ¡Gracias!